Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y esto es Fallout Shelter y en el capítulo anterior os enseñamos a poner el laboratorio, que aquí está, no tengo a nadie puesto, por eso está poblado aquí por las ratas. Y en este vamos a desbloquear lo que es la sala de radio, que la verdad es un sitio muy importante, muy interesante, en el cual podréis también desbloquear nuevos moradores enviando emisiones de radio al exterior y pues intentando que alguno escuche la emisión y le invitáis a ir a vuestro refugio. Tarda a obtener un cooldown dependiendo, pues claro, de la habilidad que tengan de carisma vuestros moradores y dependiendo, pues oye, que tengáis suerte, pues os podrá salir un morador o no. Vamos a ver qué requisitos necesitamos para el estudio de radio. Aquí lo tenemos y necesitamos 20 moradores y vamos a ver cuántos tenemos en la actualidad. Tenemos 16. Así que vamos a necesitar tener unos cuantos más moradores, bastantes más, para poder tener la nueva sala. Así que vamos a utilizar la zona de aquí de las alojamientos, de las habitaciones, para que las personas que tengan más carisma, ya lo enseñé en otro capítulo, que la gente que tenga más carisma les pondremos ahí y para que tengan relaciones entre ellos y tengan más hijos y repoplemos un poco nuestro refugio porque la verdad estamos un poco cortos de habitantes. Estamos 16 y necesitaremos 20 para la nueva habitación. Voy a destruir esta roca y voy a quitar el laboratorio aquí, le voy a poner a esta zona, voy a poner aquí el laboratorio y luego aquí el estudio de radio. Y así lo tenemos en una zona E3, que con que tengamos una celda de cada uno es más que suficiente, la verdad que no hace falta gastar mucho más. Así que para destruir una sala, si no la habéis visto, pulsáis a la sala, dais aquí a la de mejoras y tenéis pues mejorar o destruir, que os van a dar 80 chapas, es una miseria la verdad, pero podréis reorganizar vuestro refugio. Sí, 80 chapas lo quitamos. Y vamos a poner el laboratorio donde había dicho, pues al lado aquí de la enfermería. Ahí está, perfecto. Y pues nada, voy a hacer un pequeño corte y por arte de magia ya veréis que ya tengo ya todos los moradores, los 20, y pondremos la nueva sala y veréis pues como funciona un poco. Así que nada, ahora nos vemos. Pues nada, vamos a tener ahora aquí un baby boom en nuestro refugio porque puse a muchos de nuestros colonos, pues ahí a que se reproduzcan. Vamos a tener así más habitantes, vamos a tener esto todo lleno de niños, correteando por todo el refugio, pues así para tener todo el tema de los habitantes que nos necesitamos para... Ahí está. Aquí tenemos ahí el baby boom, otro más y nos falta ver otros cuantos más. Nos faltan todavía, tenemos dos chicas más embarazadas, ahora seguramente no, tres. Esto se va a llenar de niños aquí correteando, ya tenemos aquí a dos, mirales que majos. Andan ahí de forma chulesca, esto se va a llenar todo. Ahí aquí viene el siguiente, una niñita. A ver cómo... Ahí sale. Muy bien, ya tenemos ya tres bebés y faltan todavía, a ver, dos más. Tenemos aquí dos chicas más que están embarazadas. A ver cómo va la cosa. Y ya, pues yo creo que llegaremos al límite para poder hacer nuestra nueva sala. Vaya, atacan muchas cucarachas y los niños se irán a poner a salvo. Al igual que las embarazadas, se les atacan para que así, pues oye, no les pase nada. Bueno, a ver si solventan esto. De todas maneras, si veo que esto se alarga, hago un corte porque si no esto es una historia. Ah, bueno, ahí ataca. Pisadlas, hombre, muchachos. No tengo ninguna arma para acabar con ellas, así que las acaban matando a pisotones. Ahí veis, ahí queda ahí un moco verde después de matarlas. Ahí está, Plop. Quedáis bastante asquerosete. Pero es lo que tienen muchas cucarachas que son muy asquerosas. Aquí ya tenemos otro niño más. Todavía nos falta. Otra chica que está aquí y seguramente hará de a luz. Y ya tenemos ya creo ya todo el refugio ya a tope ya de gente. Y ahora tenemos a todos. Es que tenemos al refugio lleno de niños corretando por ahí. Ahí está, otra niña. Pues ya tenemos ya el refugio bien nutrido de gente y ya podemos hacer nuestra nueva sala. Una cosa también, un consejillo. Por si acaso os quedáis cortos de gente o lo que sea y necesitáis una nueva sala. Y llegáis a vuestro límite de moradores en el refugio. Simplemente mirad en alojamientos. Dais aquí a la flechita. Y veis el nivel que tenéis actual y de moradores que tenéis como máximo. Y como veis es 28 y tenemos 21. Y pues mejorándolo nos van a subir en 6 nuestra capacidad de población dentro del refugio. De todas maneras, si habéis llegado a vuestro tope de moradores en el refugio. Por ejemplo, el engranaje este que está aquí a mano izquierda. Este de aquí. Que viene el número de moradores que tenéis en el refugio. Empezará a parpadear. Empezará poniéndose grande y pequeño, grande y pequeño. Eso significa que habéis llegado al tope. Así que si tenéis pensado ampliar vuestro refugio con nuevas alas. Y pues seguramente os podéis llevar el problema de que tengáis de que estéis al tope de inquilinos. Así que revisad esos temas para que nos llevéis la sorpresa y no podáis ampliar. Bien, pues entonces nos vamos a poner a ello. Vamos a ampliar con la nueva sala que os quería enseñar en este episodio, en este capítulo. Que es el estudio de radio. Ya veis está el candado como loco para que labramos. Ya está. Y tenemos aquí la nueva sala. Estudio de radio. Atrae nuevos moradores del yermo. Y su capacidad, digamos, que necesitan para que funcione es el carisma. Hay 600 chapitas que nos quitan del bolsillo. Bien. Vamos a ponerla aquí. Bien. Podéis poner, si queréis, pues de más en más salas. Pues juntas salas de estas cosas. Pero la verdad que yo os recomiendo dejarlo así. Con una década, la verdad que va más que suficiente. Ampliarlas más. Podéis mejorar las alas si queréis. Pero la verdad que no es gastar recursos a hacer, por ejemplo, tres seguidas. En capítulos más posteriores lo vais a ver. Que las alas, claro, cada vez cuestan más. Y la verdad que hay que colocarlas con mucho más cuidado. Y pues tampoco liarse ahí a poner salas a lo loco. Porque, claro, consumen más electricidad y seguramente acabáis teniéndolas un poco vacías. Como más o menos las tenemos ahora. Ahí nos sale un consejito de Pitboy. El estudio de radio atrae a más moradores del yermo. Y vamos a poner aquí el papa ese golosón. Que le llamo yo. Porque tiene aquí carisma a tope con ese traje. Y le vamos a poner aquí. Le vamos a poner ya a trabajar en el estudio de radio. Ahora llegará su situación. Y vamos a ver cómo funciona esta sala. Que es bastante interesante. Ya está bajando por el ascensor. Esto está ya todo lleno de niños. Está todo alegre. Da alegría al refugio. Este ya hay todo lleno de niños. Y luego, pues, cuando se hagan mayores. Nos ayudarán en las tareas del refugio. Vamos recogiendo. Ya tenemos aquí a nuestro paisanete aquí trabajando. Y, como veis, aquí vamos a tener un cooldown. Dos horas y diecisiete minutos. La misión de la emisora de radio es que van a empezar a enviar mensajes al exterior. A través de la radio, evidentemente. Para ver si alguna persona que esté en el exterior recibe el mensaje y podrá acudir a nuestro refugio en busca de asilo. Contra más... Aquí, pues, claro. Evidentemente, como las demás salas, ocupan... Se pueden entrar dos personas. Y contra más nivel de carisma tenga, el cooldown será más bajo. Y tendrá más posibilidades de conseguir un nuevo morador. Una cosa. La verdad que a veces no es muy efectivo. Pero la verdad que si tenéis a gente de bastante carisma. Si vais a conseguir bastante gente. Eso sí, pues, no siempre te sale. Después de un cooldown. A veces no puede salirte alguien. No te va a salir de siempre. Va a salir un poco de evento aleatorio. Y, oye, es una forma, otra forma que tenemos para conseguir gente. Bueno, así que vamos a repasar un poco las características de esta sala. Esta sala nos sirve, pues, para conseguir nuevos moradores en nuestro refugio. Para ello vamos a necesitar a unas personas que tengan el carisma alto para que sea efectiva lo que es la sala. Y luego el tercer punto que tiene de característica esta sala es que contra mejores gente que tengáis en el refugio con más carisma. Más posibilidades tendréis de conseguir un morador nuevo. De estas maneras podéis ampliarla. Pero como veis, cuesta una pasta. Por eso os digo que no hagáis salas de tres ni de dos de estudios de radio y de laboratorio y todo eso. Porque, como veis, simplemente una sala cuesta mejorarla a 1500. Que pone a aumentar la probabilidad de atraer a un morador del yermo. Así que vamos a hacer un pequeñillo repaso de lo que vamos haciendo, lo que llevamos de la serie del juego. Así que tenemos tres formas para conseguir más moradores en nuestro refugio. Primero, haciendo salas de centrales eléctricas, depuradoras de agua y cafeterías. Además, no es un evento un poco aleatorio y, pues oye, dependiendo de que tengáis suerte o no, os vendrán más moradores. Pero tampoco os fiéis de ello, tampoco creéis que por abrir una central eléctrica os va a venir gente a tropel. Porque la verdad que no. Va a ser un poco un elemento bastante aleatorio. La otra forma con la que podéis conseguir nuevos moradores es simplemente llevando a parejas que tengan el carisma alto a la zona de alojamientos, a la zona de habitaciones. Y entonces, la chica se quede embarazada y tengáis un nuevo morador. Tardan un poco en nacer los niños, pero es la forma más segura que tenéis de conseguir nuevos moradores. Y tercero, con la sala de hoy. Que con la emisora de radio, con el estudio de radio, puedan enviar mensajes al exterior y algún habitante del exterior oiga el mensaje de rescate o de asilo que da a nuestro refugio y vengan a habitar nuestro refugio y así pues se meten dentro de nuestra población. Así que esto es todo por hoy. Os hemos enseñado la nueva salita y luego las formas que tenemos para conseguir nuevos habitantes. Espero que os haya servido de mucha ayuda y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Así que portaros bien. ¡Hasta luego!